Una especie de viaje a través de la identidad, que es un proyecto en la línea de lo que trabajamos de comunicación social, en el que tratamos de construir relatos compartidos en torno a, como también decía Elena, las múltiples identidades del municipio. El objetivo, además de todos los que ha dicho ella, aquí lo concretamos un poco más también, fomentar la interculturalidad a través de una dinámica participativa, un proceso en el que las personas se puedan conocer, se relacionen y puedan expresar su realidad e identidades.